50 años dedicado a la pedagogía colombiana es la mejor manera de promover la ciencia. Desde la década del 70 procuró un proceso de formación en su plan de estudios pensando en el análisis biológico de lo que sería ese nuevo escenario de formación. Para mirar al futuro y proyectarse a las nuevas generaciones. Nosotros no somos instructores, somos educadores y nos preocupamos por cultivar al hombre. Creo que hacia allá tienen que pensar las nuevas generaciones. Soy uno de los guías interactivos del Museo de Historia Natural de Londres. La pasión que tengo sobre las ciencias me la dio la Universidad Pedagogía. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con futuro, viernes 4 de octubre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Salud. Salud.